En el Evangelio de este primer domingo de cuaresma, escuchamos que el Espíritu llevó a Jesús al desierto, donde fue tentado por Satanás durante 40 días. Vivía entre las fieras y los ángeles lo servían. Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo, El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por Satanás. El Evangelio de Marcos que escuchamos este año es muy escueto respecto a esta prueba por la que tiene que pasar Jesús. No nos dice nada acerca de esas tentaciones, como fueron, solo sabemos que Jesús las experimentó y las superó. El Señor inicia su ministerio público con una prueba dura. Así se ve claramente que el espíritu del mal se opondrá a su misión, pero Jesús será siempre fiel a la voluntad del Padre. Nuestra vida de fe y este tiempo de cuaresma también puede atravesar situaciones similares. Para realizar nuestra misión, a veces el Espíritu nos lleva al desierto, al lugar del encuentro con Dios, al silencio. En el desierto perdemos nuestros puntos de referencia, nos volvemos inestables, nuestras seguridades ya no cuentan. El desierto prepara el corazón porque nos hace ver qué es lo imprescindible, lo fundamental. En el desierto desaparecen las fascinaciones exteriores y solo nos queda buscar en nuestro interior. Por eso, el desierto también puede ser el lugar de la tentación, del abandono, del desánimo, de la confusión. No tenemos que temer al desierto porque también nosotros, como hijos de Dios, somos asistidos por el Espíritu. No tengamos miedo de entrar en el desierto de la cuaresma porque es la oportunidad para probar nuestra fe y nuestra fidelidad. El desierto reconfigura nuestra vida con un objetivo, ser capaces de anunciar la buena noticia y proclamar las maravillas del Señor. Ven al desierto Ven al desierto Este será el lugar donde prepararás tu ser para la misión Ahí serás sentado Por el enemigo Y permanecerás Cuarenta días sin alimento En oración Y recemos juntos esta oración Señor, asísteme con tu Espíritu en este tiempo de cuaresma para renovar mi fidelidad a ti y a la misión que me has encomendado Amén Y que la bendición de Dios Todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe siempre Conviértanse Conviértanse Y crean En el Evangelio En el Evangelio ¡Claro! 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 Gracias.